Música Uy no morjido es, troma que visare Uy, no, morhidoye, tumakke bisare, pake meli uri bachude Uy, no, morhidoye, tumakke bisare, pake meli uri bachude Uy, no, morhidoye, tumakke bisare, pake meli, tumakke bisare, pake meli uri bachude Uy, no, morhidoye, tumakke bisare, pake meli, tumakke bisare, pake meli, tumakke bisare, pake meli, tumakke bisare, pake meli uri bachude ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!